Bien, muchos estamos esperando la quinta temporada del anime de High School de XD, pero este todavía no ha llegado y por qué decimos que tal vez ya va a llegar dentro de muy poco, pues esto lo veremos en todo este video. Pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas por otras personas que están viendo ahora mismo en pantalla. Y si quieres salir y saliendo a nuestro video, comentame lo más rápido posible en este y saldrá a saliendo en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, algunos de los animes que han dejado dentro de olvido han sido bastantes y dentro de estos es High School de XD. Únicamente contó con cuatro temporadas y algunas que otras ovas que no sé si son canónicas o tal vez sean canónicas, pero además este también cuenta con un videojuego y también con unas historias cortas que están en una revista. Y que además, básicamente, algunas de las colaboraciones más de que una franquicia más hecho ha sido High School de XD. Esto básicamente porque en su videojuego ha estado colaborando con muchas otras empresas, sean de anime o no sean de ello. Por ejemplo, en el videojuego, que no sé si únicamente se encuentre en Japón, este casi todos los meses están sacando nuevos y nuevos eventos especiales de donde vemos estos tipos de colaboraciones. Ahora bien, el anime ya lleva bastante tiempo sin decir algo acerca de una nueva temporada o siquiera una ova o incluso una película. Y además, recuerden que con la última temporada que sacó High School de XD, pues básicamente no se recibió un apoyo bastante aceptable. Esto básicamente por el tipo de animación que tenía y que no era el agrado de todos. Esto quiere decir que a lo mejor cuando vuelva la quinta temporada de High School de XD, obviamente tendrán que cambiar o incluso regresar a como era al principio. Pero eso básicamente hubo muchas quejas y además recordemos que la continuación de la franquicia no fue básicamente continua porque el autor se enfermó y tuvo graves problemas. Es por ello que mejor se puso en reposo y desde ese entonces no ha vuelto a trabajar en la franquicia. Únicamente en el videojuego, como dije anteriormente, que cada mes hemos estado viendo casi un evento diario. Esto básicamente es para que el anime no se muera y que mucha gente vaya a olvidar la franquicia y que no se quede en el olvido. Y que además dentro del videojuego puede generar muchísimos más ingresos. Ahora bien, ¿por qué se dice de que la franquicia de High School de XD va a volver con una quinta temporada? Esto básicamente porque el autor de la obra que hizo la franquicia, bueno, la novela ligera de High School de XD, por fin actualizó su Twitter oficial. Esto básicamente con un mensaje muy importante, pues el mensaje decía Este mes, el 20 de septiembre, se cumplirán 14 años desde que la novela ligera, bueno, la novela de High School de XD comenzaron a serializarse. Muchas gracias por el apoyo de mis fanáticos desde hace tiempo. Siento mucho la suspensión de la serie debido a mi estado físico. El manuscrito está en preparación. Sería un honor para mí que siguieran apoyándome. Esto quiere decir que ya estaría trabajando, obviamente, en la que queda todavía de la novela ligera. Que recuerden que esta novela ligera quedó básicamente con el cuarto volumen en febrero de 2022. Y de ahí no se continuó, que básicamente es la más canónica, por así decirlo. Y con las novelas ligeras cortas, bueno, con las historias cortas, pues básicamente también lo dejó en el olvido. Pero creo que eso va a ser con el que el primero continúe, o sea, finalizaría las historias cortas que este está haciendo de la novela ligera. Y luego sería con la historia principal, que sería la canón. Así que básicamente todavía quedaría un poquito más en lo que trabajan en la quinta temporada. Y esto quiere decir que también tendrían que ver qué estudio de animación trabaje en esta quinta temporada. No puede ser el mismo estudio que trabajó en la anterior, porque esto básicamente recibió muchísimas quejas. Y creo que con esos errores no creo que vayan a querer trabajar con ellos nuevamente. Por lo cual, otra empresa que ya sea una franquicia bastante nueva o una empresa, un estudio de animación que ya tenga experiencia tal vez pueda trabajar en esta quinta temporada. O incluso pueden volver a la anterior. Pero esto ya quedaría de tener fe de que vuelvan a la anterior o que se queden con el mismo de la cuarta temporada. Pero obviamente retomando y así, ¿cómo se dice? Corrigiendo sus errores de la cuarta temporada. Por lo cual, esta quinta temporada ya no tendría tanto, pero tanto, hate base a la animación. Porque sí tuvo muchísima y es por eso que fue una de las temporadas menos queridas de los fanáticos. Ahora, muy bien. Esta quinta temporada podría ser confirmada dentro del próximo año B23. Esto quiere decir que ya estarían, básicamente con esta confirmación, empezando a hacer el trabajo de la quinta temporada. No estamos seguros de eso, pero esperemos que sí se haga un buen trabajo acerca de ello. Ahora bien, no es necesariamente que sea una quinta temporada, sino que también puede ser ya sea una película o ya sea primero una ova antes de la quinta temporada. Para así revivir otra vez y decir que ya está vivo otra vez el anime. Esto básicamente podría, por así decirlo, en 2023 se podría confirmar una ova de media hora, de 20 minutos, de 15 minutos o una menos de 10 minutos. Y es trascenerla en el próximo año B23, pero a finales. Y si no, ya se estrenaría al año 2024 y así la quinta temporada estaría llegando casi al año 2025. Pero esto todavía no está tan confirmado. Así que como os dije anteriormente, puede ser ya sea una ova o una película. Con una película sí será un poquito más rápido, porque básicamente el anuncio de que ya estén trabajando en la película sería para el año 2023. Y la película se estrenaría casi en el año 2024. Pero claro, la película llegaría primero a Japón y luego llegaría a cines de otros países. Que lo más seguro es que High School XD no sé si vaya a salir de básicamente en Latinoamérica. Porque recuerden que aquí no se estrena películas así tan adultas, por así decirlo, tan ecchi. Así que el tema de que si sacan una película sería un problema para nosotros latinoamericanos. Porque no tendríamos esperanzas de que la película llegue a estrenarse en cines en pantalla grande. Por lo cual lo tendríamos que ver en forma pirata o de forma legal, por así decirlo, de parte de Crunchyroll. Ahora bien, el estudio de animación puede ser trabajado por alguna franquicia de que Crunchyroll dé el patrocinio, por así decirlo. De la recomendación para que High School XD por fin pueda avanzar con una quinta temporada. Pero recuerden que estaría todo en la mano de Crunchyroll y que también este tenga un poco de doblaje. Recordemos que si llega a confirmar un doblaje en un futuro muy cercano, pues básicamente tenemos un poquito más de esperanzas de una quinta temporada. Pero recuerden que no es necesaria una quinta temporada, sino que tal vez vaya a ser una OVA o vaya a ser una película. Que lo más seguro es que vaya a ser primero una OVA y luego vaya a ser una quinta temporada. Para así no hacer morir la serie totalmente, sino que solamente revivirla un poquito y luego revivirla totalmente. Y solamente con esto quedaría esperar a que el autor finalice por fin las historias cortas que tiene trabajado todavía. Y luego se veía la historia principal, continúe un poquito con la historia principal y ya tengamos una quinta temporada. Pero ojo, eso no quiere decir que tengamos que esperar hasta que finalice su historia canónica. Sino que solamente quedaría esperar a que básicamente el autor consiga el estudio de animación nuevo. O alguien que quiera hacer el nuevo trabajo de la quinta temporada para así ya empezar el trabajo. Ojo, porque con lo que tenemos todavía de la novela ligera, se puede hacer una quinta temporada. Por lo cual no tenemos que esperar muchísimo y solamente queda esperar a que el autor, que ya por fin, la buena noticia es que ya volvió. Va por fin a ponerse manos a la obra y podrá continuar con ya sea la historia corta y la novela ligera canónica. Y además con el anime, ya sea con una OVA, una quinta temporada o incluso una película o algo más parecido. Así que solamente quedaría esperar a que lo que piensas tú acerca de esto. Déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas. Si piensas que va a volver con una quinta temporada o si piensas que va a volver con una OVA. O si piensas que solamente vas a continuar con el juego como actualmente lo hace. O si no va a volver nunca jamás High School XD una quinta temporada. Así que bueno, tus comentarios siempre estarán positivos. A menos de que digas una grosería, ahí serán los de positivos. Así que bueno, te estaré leyendo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, 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 adiós.